Este nuevo cierre que usted acaba de mencionar que es aquí en la avenida Carrera 68 comienza desde este punto o finaliza más bien desde este punto aquí en la avenida calle 98 según lo que ha informado la Secretaría de Movilidad es que con el fin de continuar con las labores que se vienen desarrollando en la ampliación de la avenida Carrera 68 ustedes van a observar a continuación ese cierre que se estará realizando y que ya comenzó desde el pasado 25 de noviembre hasta cinco meses estará durando este cierre que va desde la calle 98 y hasta la carrera 65 que ustedes ya pueden ver que ya está separado y que nada más han sido habilitados nada más dos carriles ubicados en este punto de la ciudad las recomendaciones para los ciudadanos que normalmente transiten sobre este importante corredor es tener en cuenta ese cierre y la afectación en la movilidad que podría generar en los próximos días ya que nada más serán dos carriles que estarán habilitados esto para continuar con el cambio de redes que se vienen desarrollando por parte del IDU y así mismo también la construcción de este puente vehicular que se viene desarrollando aquí en el sector de la floresta importante tener en cuenta esos desvíos que han sido autorizados por la Secretaría de Movilidad que ustedes van a poder encontrar en las páginas de las redes sociales de la Secretaría de Movilidad Día de Lidú donde se estará informando sobre esos cierres que hoy se están realizando en la ciudad incluyendo este que comienza desde el 25 que comenzó desde el 25 de noviembre y que era aproximadamente en cinco meses que estará finalizando y estará nuevamente habilitado si esta noticia le interesó o quiere conocer más no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!